Tres años ya cumple el plantón canábico 420 que se ha instalado afuera del Senado. Sobrevivió a la pandemia y hoy está más vivo que nunca siendo una zona de tolerancia donde es posible consumir marihuana en el espacio público. Y no solo eso, sino hacerlo frente a los legisladores. Y a pesar de que se ha convertido en un espacio educativo, cultural y recreativo, la iniciativa de ley que venían a apoyar desde que se instalaron sigue congelada. En 2019 se aprobó en lo general la Ley para Regular el Uso Lúdico del Cannabis, pero las particularidades regresaron al Senado de donde no se ha movido y que por ello incluso se emitió una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. La regulación de la cannabis ha sido un compromiso asumido por Olga Sánchez Cordero, quien fuera la secretaria de Gobernación y después senadora. Incluso el cambio de paradigma en la prohibición de las drogas era uno de los puntos contemplados en el Plan Nacional de la Paz y Seguridad 2018-2024 del presidente. Pero nada ha pasado, o no mucho pues. En 2021 se reglamentó el acceso a la marihuana con fines medicinales. Sin embargo, sus usuarios lamentan que hay discordancias entre la COFEPRIS y otras instancias que hacen que realmente no se esté llevando a cabo. Por ejemplo, el CBD está permitido, pero el tetrahidrocannabinol, el THC, uno de los compuestos de la marihuana que produce efectos psicotrópicos y que también ha probado tener efectos medicinales sobre algunos pacientes, no está permitido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el consumo adulto recreativo era parte del derecho al desarrollo de la libre personalidad. Así que sí, todo ok con consumir, pero cultivar, transportar y comprar sigue siendo ilegal, por lo que en realidad en México, como el segundo país productor de la marihuana, pues no significa mucho. Según la consultora Endeavor, hay medio millón de personas involucradas en la producción de esta planta en nuestro país y podría generar una industria de 2 mil millones de dólares para dos mil veintiocho. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué se han logrado en los últimos tres años, cuáles han sido los obstáculos ¿y con qué enfoque se está planteando el cambio? Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast. A nosotros nos encuentras como arroba val punto y arroba guadarrillos. Gracias por escuchar. Para este episodio platicamos con Poli Pepper, activista del cannabis y presidenta de la organización ganativa. ¿Qué tal, Poli? Bienvenida a Tribu Política y gracias por participar con nosotros hoy para platicar sobre este panorama de la regulación de cannabis en México que parece estar a la deriva de un cambio en inmediato. ¿Cómo estamos en ese panorama? ¿Por qué la ley de cannabis está en la congeladora? Así es. Infelizmente la ley de cannabis no solo está en la congeladora en este momento, sino a lo largo de sus distintas etapas lo que más se ha mostrado al respecto de esa ley y que me parece que es una de las principales razones por la cual sigue en la congeladora es la profunda y absoluta falta de voluntad política, cierto, de si bien no todas las personas que tienen a su cargo esta labor y mayormente las que no nos representan, hay una falta de voluntad política profunda de que exista una ley de cannabis en México que incluya la producción nacional o que rebase el ámbito de lo que sería el cannabis terapéutico o medicinal, que es la única ley con la que México cuenta y que es, y no es por demás decirlo, una ley profundamente elitista. Vemos que al final de cuentas esto ha generado mucha confusión para los consumidores y el mercado, ¿no? Pues al final las autoridades ni los usuarios no saben en su totalidad la materia jurídica que conlleva este proceso de regulación, lo que ha generado un mercado negro pero sofisticado para la venta y el uso de estos productos. Efectivamente, y ha sido todo un proceso, ¿no? Antes de que la metieran a la congeladora a la ley de cannabis y no supiéramos qué pasaba, hubo una serie de instancias y debates, incluso hubo una serie de foritis tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados en torno a la ley de cannabis, donde si bien conocimos a personajes que estaban interesados en incentivar la ley, eran sobre todo acciones que se llevaban a cabo para cumplir con el ejercicio político de debatir un tema que en el fondo no estaba en discusión real de legalizar, ¿cierto? Tan la discusión no era real y tanta la falta de voluntad política que ocurrió lo que... Cosas sin precedentes históricos como llegar al plazo después de años de debatir, después de todo el ejercicio legal que pasa por las diferentes cámaras, etcétera, hasta llegar, hasta estar la ley a pasar de los senadores hacia el presidente, que simplemente hubo una omisión de la información, ni se publicó la ley, pero tampoco salieron a pedir un plazo, ¿no? Entonces eso, que además no tiene precedentes históricos o que había ocurrido una vez en México, me parece, con una ley que tenía que ver con comunicación o algo así, eso lo que muestra sobre todo es que a la autoridad, a los encargados de realizar esta ley que estarían poniendo un marco legislativo para lo que la sociedad ya hace y ya demanda, no solo no tienen voluntad política de hacerla, sino también tienen ese grado de cinismo, ¿verdad?, de pasar por encima de toda la sociedad civil, hacer todo el teatro, de pasar años discutiéndolo para llegar al último punto y no tener ni siquiera reconocimiento de la falta de sus actos. Es, de hecho, la Suprema Corte quien sale a declarar la inconstitucionalidad de la prohibición ante la no presentación de la ley, ¿cierto? Entonces, ahora estamos en un limbo que queda a criterio un poco del caso que se juzgue, es decir, nosotros sabemos que la prohibición de la marihuana en México es inconstitucional, pero no sabemos cuánto podemos portar, en qué casos, a criterio de quién se está juzgando, que sea comercialización, que sea simplemente portación, que sea un delito porque yo me estoy transportando con qué cantidad, eso no quita la declaración de la inconstitucionalidad, no quita que la prohibición siga siendo un acto selectivo, es decir, a las personas productoras, a las personas transportadoras, a los jóvenes racializados, sobre todo racializados y pobres, se les sigue parando en la calle y extorsionando a veces por un porro, ¿cierto? Entonces, me parece que lo que le está faltando a México es un marco jurídico que enmarque las prácticas que son unas prácticas absolutamente cotidianas, y eso lo podemos ver en las redes como bien dices, pero antes de eso, si hacemos un ejercicio, ¿verdad?, de realidad y de contexto histórico, nosotros, México es un país productor de marihuana y hace aproximadamente 20, 25 años por lo menos que México se posiciona como uno de los países entre los 10 mayores productores de marihuana en el mundo, eso quiere decir que no se puede tapar el sol con un dedo, somos un país que produce marihuana, que produce marihuana en grandes cantidades y que eso asociado a otros cultivos ilícitos y a trasiego de otras sustancias y productos genera un narcoestado y un narcoestado que es cómplice absoluto y reproductor de un sistema que hace que la prohibición siga alimentándose, ¿cierto?, en tanto que México no se reconozca como un narcoestado que es, en cuanto no se reconozca esa complicidad de las autoridades con ese otro estado paralelo con que se actúa y se reproduce en complicidad esta prohibición, va a ser muy difícil, ¿cierto?, que se lleve a los niveles de lo cotidiano. Hoy por hoy es más fácil conseguir, no marihuana, cualquier tipo de sustancia prohibida en las redes sociales, es más fácil eso que conseguir información acerca de la propia sustancia. En ese sentido, tiene que ver con una realidad que se quiere tapar el sol con un dedo, con una falta de educación que es quizá el cáncer más grande de este mundo que es la ignorancia que por suerte se cura con educación, una falta de participación activa que tenga mayor voluntad política, ¿cierto?, y también con una sociedad civil que si bien es la que moviliza todos los avances en materia de cannabis, está muy segmentada al tema de los consumidores o al tema de los productores o al tema de los pacientes que demandan un uso terapéutico cuando en realidad el problema del cannabis en México no es un problema de salud, es un problema que tiene que ver con grandes escalas económicas y sociales de violencia, ¿cierto?, de prácticas discriminatorias, de prácticas de marginalidad, de producción, del abandono del Estado mexicano a las comunidades campesinas, indígenas y productoras que hace 40 años están produciendo cultivos ilícitos y que hoy por hoy tienen que cultivar marihuana y amapola porque el maíz no les da más. Entonces, es un problema que va más allá del campo de nosotros, cultivadores, consumidores, pacientes medicinales y marihuanos por convicción. Es un problema que tiene que ver con las estructuras del Estado y el abandono profundo de ese Estado al campo mexicano, ¿cierto?, es allí donde se producen las toneladas que se mueven todos los días por el país y para afuera. Claro que es mucho más fácil conseguirte tu porro por redes sociales cuando es un país donde la impunidad y el narcoestado es una autoridad paralela, cómplice del Estado que controla todo que en cuanto no empecemos a discutir, ¿verdad?, y poner las cartas sobre la mesa que México es un país productor de marihuana, hasta parece una cosa hipócrita, ¿no? Siendo uno de los mayores productores de marihuana en el mundo, no podemos producir legal, no podemos fumar un porro en la calle, no podemos comercializar nuestros propios productos, ¿cierto?, no tenemos un marco legislativo que le permita a México capitalizar una producción de marihuana masiva que ella tiene en un marco jurídico que pueda repartir esa abundancia económica sobre toda la estructura de producción y atender a la justicia social, a quienes son las personas que producen el porro que yo me fumo, es ahí donde empieza la cuestión, me parece. Resulta interesante que pese a que el consumo no está regulado en su totalidad en la Ciudad de México, el gobierno capitalino ha tomado una actitud pasiva ante la instalación del campamento canábico, como te mencionábamos hay uno afuera del Senado pero también existen dos puntos de tolerancia más, uno está afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro afuera de la Secretaría de Salud. Son espacios que aunque no están permitidos legalmente como zonas de tolerancia, los colectivos canábicos han tomado ciertos puntos de la capital mediante amparos para hacer el llamado a las autoridades a regularla y donde se brindan informes sobre su uso sin realizar la distribución del producto. ¿Pero por qué en la capital del país existen puntos en donde no se reprime esto? En 2021, al ser cuestionada sobre la resolución de la Suprema Corte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que sus políticas públicas no están encaminadas a perseguir al consumidor canábico, sino a los generadores de violencia por su distribución. Lo que me parece más importante y creo que es el tema central es no criminalizar a los jóvenes que consumen, sino finalmente lo que no estamos de acuerdo es la violencia que se genera alrededor de la venta de droga o de la venta de productos ilegales. Este es, digamos, el tema central. Por eso, inclusive, nosotros a la estrategia de seguridad no la orientamos justamente al ataque al narcotráfico, sino más bien a los generadores de violencia en la ciudad. Y dejar de criminalizar a los jóvenes frente a este consumo pues me parece que es algo importante. Esto no ocurre en otras zonas del país, donde incluso las marchas a favor de la regulación de cannabis no han sido respetadas por parte de las autoridades, quienes han impedido las instalaciones de estos puntos por no tener, literal, un gramo de tolerancia. Como el pasado 23 de enero, cuando en Yucatán la policía estatal detuvo a dos personas por organizar una manifestación para legislar el cannabis. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Poli Pepper, presidenta de Canativa. Poli, ¿qué pasaría si se regula el uso de la marihuana en nuestro país bajo el contexto en el que ahora vivimos? ¿Ya no estaríamos percibiendo un avance al combate al narcotráfico o es que los responsables de estos ilícitos ya rebasaron la venta de la marihuana y al final no habría un cambio significativo? ¿O cómo sería este proceso de cambio? Pues mira, como en todos los ejemplos del mundo que tenemos, la regulación es apenas el comienzo de un proceso, que es un proceso social, es un proceso político, es un proceso económico y que toma un tiempo, ¿cierto? Muchas veces el argumento que es también un argumento prohibicionista es como imagínate qué va a pasar si legalizamos la marihuana en México con lo narco que es, nos van a matar a todos. Y bueno, yo quisiera atender al caso de Colombia, el mayor narcoestado durante los años 90's y esa época justamente de Colombia de la bonanza marimbera, ¿no? Los marimberos son aquellas personas que hacen la marimba, que hacen el trabajo de cultivar la marihuana en las montañas y el trasiego de sacarlas de allí, ¿no? Siendo Colombia la bonanza marimbera en los años 80's, 90's y alcanzando su mayor época, todavía no conocemos un Estado-nación que tenga una violencia política asociada al grado que Colombia llegó. Desde el 2016, Colombia tiene un marco regulatorio para la marihuana y si bien hay cosas que funcionan y que son cosas que no funcionan como hay que decirlo también en todas las leyes, hay vacíos que no atendieron, hay comunidades pobladoras indígenas, productoras que se quedaron totalmente desprotegidas fuera de las ventajas de esa ley. Hay un montón de vacíos, hay un montón de faltantes, hay un montón de cosas que no están funcionando bien con esa ley ni con todas las de cannabis en el mundo. Todos los ejercicios regulatorios de cannabis en el mundo tienen faltantes, tienen omisiones, tienen problemas porque precisamente la ley es apenas el primer paso para cambiar todo un paradigma que es el paradigma de la prohibición que hemos mamado literalmente durante 80 años que se reproduce desde nuestras venas, en nuestros tuétanos que tiene que ver con la manera en la que nosotros percibimos al mundo y a los cultivos ilícitos, ¿cierto? Entonces, si bien todos los ejercicios serán incompletos, es necesario dar el primer marco jurídico que es tener una ley de cannabis que sea lo cual sea la ley de cannabis en México va a ser un pequeño gran avance que va a ser incompleto y que vamos a tener que seguir luchando no por la ley sino por todos los errores que la ley traiga consigo, ¿cierto? Pero ese paso, ese primer punto de arranque precisa de un dispositivo de seguridad jurídica porque las personas productoras, las personas consumidoras, las personas vendedoras precisamos un marco jurídico para movernos con seguridad para una práctica que solo necesita una reglamentación que es una práctica cotidiana que todos estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el miedo de México? ¿Cuáles son los contras? ¿Cuáles son los argumentos del por qué no sale la ley de cannabis? Y es lidiar con ese ente que es el narco. Y bueno, yo ahí apelo al sentido de quizá esto que llamamos el narco mexicano es la empresa multinacional más exitosa de México. Y quizá serían esas personas las primeras que tendrían capacidad económica de montar grandes operativos. Entonces, atender a que cualquier ciudadano puede participar de este ejercicio legal que se cumplan bajo los criterios de la ley de cannabis que siempre son licencias, ¿no? Licencia para producir. Entonces, necesitas este espacio con estas condiciones. Licencias para producir medicina implica esto y esto. Licencia para producir cáñamo esto y esto y otra cosa. Y también decir que es una realidad inminente que cualquier persona va a poder acceder y que es un tema de negociación, ¿cierto? De un pacto entre ese Estado-Nación y ese narcoestado que ya se sientan a pactar todos los días. Sería un ejercicio de hacer lo mismo que ya se hace, pero poniéndole un marco jurídico y también decir que el marco jurídico, la ley de cannabis, no acaba ni acabó en ningún país con el mercado negro. Es generar una alternativa. Poli, y ya para terminar, ¿cuál sería tu perspectiva futuro sobre estos cambios? Y también, ¿qué piensas de que al final esto comienza a tener mucha más politización? Porque ya están saliendo algunas figuras que comienzan a llamar la atención para buscar entrar al debate, pero solo se quedan ahí, ¿no? En la promesa. Y al final ellos obtienen los votos de un sector de la población. Bien, mira, yo creo que eventualmente, esto, como decimos para atrás de la gorra, la legalización del cannabis no va para atrás y te voy a decir porque independientemente de la falta de voluntad política en México, esto es un negocio internacional donde la geopolítica de la producción de los cultivos ilícitos, en este caso particular la marihuana, ya está establecida en el mundo. Nosotros no vamos a llegar a legalizar la marihuana, sino nosotros estamos haciendo eco de toda una cadena geopolítica de legalización del cannabis donde México ocupa el lugar de productor histórico como ocupa Colombia, como Paraguay, como esos países del sur global que históricamente son productores de marihuana que van a necesariamente tener que pasar a la parte legal de esa cadena. Entonces, creo que más allá de la falta de voluntad política, esto es un negocio que tiene que ver con la geopolítica internacional de producción de estos cultivos donde México va a tener que subirse al tren y eso va a tener que ver con una razón económica y política más allá de la falta de voluntad política local-nacional, ¿cierto? Entonces, es una tendencia, es una realidad que no va para atrás y eso te das cuenta cuando el país que la prohibió tiene la mitad de los estados ahora donde es legal, ¿no? Donde Estados Unidos legalice, bancalice de manera federal, que legalice, bancalice la producción de cannabis, el mundo entero, ahí va a tener otro giro. Y sobre los políticos y que decías que ahora van a venir y hablar, existe una cosa que en el feminismo se llama el pink wash, ¿no? Que cuando viene la marcha del 8M, te dan descuentos, entonces ven con tus amigas y te ganas un café. Esto es a lo que yo le llamo el green wash en la marihuana. Evidentemente, en la próxima campaña electoral se va a hablar de la ley de marihuana, evidentemente se va a capitalizar políticamente como se capitalizan todos los temas en la agenda que tenemos pendientes y de eso a que se concrete depende no solo de ese lado, sino cuál es el poder de la sociedad civil que tiene para hacer una presión para que esas palabras realmente se ejecuten. Y confío también en el poder de la sociedad civil en México que es hasta hoy la única que ha hecho que se movilice la ley de cannabis, que se generen los espacios que se han generado, que se generen esos vacíos legales, que se generen las autorizaciones sanitarias, los amparos para el cultivo como el que yo tengo, por ejemplo. Todo eso ha sido solo causa de la presión social y política que hacemos nosotros, la sociedad civil. Entonces, más allá del próximo presidente y la próxima campaña, tengo más esperanza en de cómo nosotros nos vamos a acomodar para que ese greenwash que ellos van a utilizar realmente podamos capitalizarlo a nuestro favor. A pesar de que el debate está muy presente en la sociedad mexicana, son muy pocos los políticos que han decidido abanderar esta causa y ninguna bancada ha tenido la voluntad de llevarla hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, el mundo ya está girando en otra dirección. En la mayoría de los estados que conforman a los Estados Unidos ya es legal acceder de alguna forma a los derivados del cannabis y a finales del año pasado Joe Biden firmó un indulto para perdonar los delitos federales por posesión simple de esta planta, revirtiendo un poco de la política de las drogas que ha criminalizado a miles de personas, especialmente afroamericanos, durante el último siglo. Se calcula que esta medida afectó a 8 millones de personas que ya en libertad tenían en su historial la mancha de haber pasado por prisión. Nuestro país ha seguido ese mismo camino, pues entre 2009 y 2020 se arrestaron a casi 9 mil personas por el delito simple de portar marihuana. Los costos de la guerra contra las drogas han hecho que activistas de todo el mundo, pero especialmente en nuestro continente, estén llamando a buscar otras soluciones, además del prohibicionismo. Desde 2020 en Colombia se llevó al Senado una iniciativa para legalizar y grabar a la cocaína y que tímidamente en campaña también tuvo el apoyo de la hora presidente Gustavo Petro. En Estados Unidos la crisis de opiáceos y ahora de fentanilo parece no detenerse pese a los mayores controles fronterizos y el decomiso masivo de drogas. Algunas organizaciones en California se han visto obligadas a repartir o a dejar naloxona, que es el fármaco que se debe utilizar en caso de una sobredosis, en puntos donde se sabe que se reúnen consumidores adictos al fentanilo. De momento no se plantea ningún esfuerzo serio por sacar de la congeladora la iniciativa sobre la regularización de la marihuana, que como había quedado contenía postulados problemáticos para los activistas de esta planta, pero juicios como el de García Luna nos pueden devolver una nueva perspectiva a las políticas de drogas y cuál es realmente su utilidad. Si quieres conocer más del tema puedes seguir las redes de Canativa y puedes volver a escuchar nuestro episodio Suprema Corte de Justicia de la Nación discute criminalización por la aportación de la marihuana, donde Romina Vázquez del Instituto Ría nos dice exactamente dónde estamos parados en cuanto a regulación. Te dejamos el link en la descripción. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martred. TRIBU POLÍTICA Audio Centro TRIBU POLÍTICA